Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, hoy traemos información sobre la bocina portátil Fiodio F510, bienvenidos. Esta bocina cuenta con un sonido intenso de 360 grados para un sonido impresionante en todas direcciones. Diseñado para soportar cualquier trato, su altavoz portátil fuerte no solo es resistente a los golpes, sino también impermeable, a prueba de polvo y arena. Llévalo contigo en tu próximo viaje de camping o fiesta en la playa. Conexión Bluetooth estable para conectar tabletas y teléfonos móviles que se sincronizan en un instante con Bluetooth 5. Su compatibilidad es muy amplia para cualquier dispositivo con Bluetooth y se puede conectar por cable con PC, TV y otros dispositivos que no tengan Bluetooth. Conector de audio de 5 milímetros. Conecta cualquier dispositivo con una lista de reproducción para tener un sonido continuo para cualquier ocasión. Efectos de iluminación RGB, tres colores de luces que parpadean alternativamente. Disfruta de una experiencia más inmersiva, colorida y de fiesta. También puedes ajustar los modos de luz según tus necesidades. Micrófono integrado, solo presiona una vez y puedes contestar tu llamada sin tener que desconectar. Cuando termine la llamada, se reanudará la reproducción de la música. Lo que obtienes en el paquete, altavoz Fiodio F510, manual de usuario y cable de carga micro USB. Alimentación eléctrica con cable. Puedes consultar más detalles y precio del producto dando clic en el enlace de la descripción. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más productos geniales. También nos ayudas dando like y compartir. Muchas gracias por vernos. Tigre.